Minerales que uno dice, bueno, además de esta belleza que son, fíjate vos, apagá las luces y sabés lo que va a ser en síntesis. Claro, fíjense los colores que tienen ahí. Bueno, veníte de este lado, Isá. Estos son un tipo de minerales... Hacé en síntesis, eh. ...que cuando son irradiados con ultravioleta, como una linterna como la que tengo acá, responden, reciben como una energía adicional y la devuelven emitiendo una longitud de onda que es visible. Eso es lo que nos permite sorprendernos. Por ejemplo, acá, miren los colores que aparecen. Ahí, acá. Ven, esto es blanco y de pronto emite luz rosa. Esto es gris, emite luz verde. Mirá, mirá, mirá. Esto es gris, se pone distintos colores. A veces también, por ejemplo, según la respuesta que tienen a la ultravioleta, nos permite darnos cuenta que tenemos distintos minerales. Porque uno a veces mira así, lo ve muy parecido, y dice, bueno, voy a estudiar, saca una partecita para estudiar y cree que todo el resto es lo mismo. Pero con la ultravioleta nos damos cuenta que no. ¿Cómo descubrieron que con la luz ultravioleta el mineral reflejaba otra luz? Bueno, esta es una técnica de investigación científica también. Por favor, ahí está. Iluminá el centro ahí. Mirá cómo se ilumina de otra manera y cómo reflecta dentro del convexo de la piedra con otra luminosidad. Mirá, le sacás la luz y no se nota que está. Claro, le sacás la luz y no se nota. Además también nosotros estuvimos estudiando esto que yo le contaba a Fernando. ¿Ven que les aparecen unas chifitas de colores? Estuvimos estudiando estos... La calcita grande ponele. Estos cuarzos que tienen que ver... La cámara me anuncia que estoy con luz de luna. Ah, mirá, mirá. ¿Ves? O sea, ya detecta que no es lo mismo. Fíjate vos, o sea que si estas piedras las ponés a la luz de la luna, hace el mismo efecto. Ojalá, no lo había hecho. Te lo voy a tomar en cuenta. Serías un científico ahí, estás haciendo ciencia directa. Y la luna no tiene ultravioleta, o por lo menos nosotros no pensamos que sea ultravioleta. Que es blanca. Mostrarle primero que sea blanca. Ahí la perdimos. ¿Ves? Ahí perdimos la luz de la luna. ¿Cuál era la que había? Esta era, ¿no? Ahí. A ver ahí quién está tomando. No. Es que debe haber algunas que son con la luna, ¿eh? Capaz que no todas. Mira, esa es rarísima. Esa es ópalo. Miren, ópalo verde. Increíble. Miren, después ahora para los curiosos de los chicos te voy a mostrar. ¿Qué va? Bueno, yo hoy le contaba...